Y bueno, las publicaciones que en ese momento están siendo en Europa importantes y llevando cada mes páginas de los autores. Y lo que se está publicando dentro es... ¿Pasas otra? Por ejemplo, en Italia se está publicando a uno de los españoles más importantes de los años 70, que es Enric Sio. No está muy recordado ahora, no es muy conocido, se le ha olvidado, se pasó. Pero como veis, por ejemplo, es una división de páginas absolutamente diferente. Vamos a ver un montón de páginas y ninguna tiene que ver con otra. Lo cual quiere decir que cada autor, de alguna forma, crea su lenguaje. La forma en que él va a utilizar lo de las viñetas para contar, va a utilizar la división entre viñetas, se la carga. Va directamente a juntarlas todas en la página. Y por eso la idea que os decía de que quizá no sea un lenguaje solo, sino sea un sistema. Un sistema de lenguajes en que cada autor va proponiendo su forma de lectura y su división de la página y de la historia. Y una vez que entras en ella, pues continúa. Otra historia de Metal Urlán, mítica del Moebius, es Arzac. Esta es una historia sin palabras y que es interpretable lo que en ella sucede. 40 años, pues, pero cuando esto apareció fue un flash para todo el mundo porque no se había visto nunca ese uso. El color está dado directo. Aquí ya la tecnología permitió que utilizase guas, creo que es guas y acuarelas, me da la impresión. Y va a utilizar la fantasía, fundamentalmente. Y ese trazo maravilloso que yo creo que de alguna de las formas, Moebius en este tipo de dibujos, se inspira en Kram. El rayado ese era como el que habíamos visto en Robert Kram. Otro tipo de contar absolutamente diferente. Aquí es Grifou. Una historia policiaca escrita por Jean-Patrick Manchet, que es el padre neopolar, el escritor que reinventa el género policiaco en Europa, en Francia concretamente. Y uno de los dibujantes franceses más importantes hoy en día, que aquí estaba en sus comienzos prácticamente. Y que yo creo que de la línea clara de los hijos de Hergué o nietos de Hergué es el más aventajado con diferencia. Si os acordáis de cómo era Rick Kirby, el detective aquel que os contaba, y este detective, que se le ve que es un borrachuzo 68ista, que lo que lee es el Luís o esas revistas eróticas, que te van creando el personaje con el dibujo, es lo bueno de Tardí. Va creando toda la iconografía, te va contando cómo es el detective en base, por ejemplo, aquí a los objetos. Bebe sin duda, pero ves que hace fotografías, tiene un magnetofón. Luego hace lo que hacen los detectives privados de verdad, enterarse de la vida de la gente y venderle la información a alguien. Druillet, que es otro de los creadores de Metalurland, es un tipo cuya habilidad dibujando no es tan grande como su capacidad para crear mundos fantásticos. Bueno, esta es una página sin más, pero imaginaos todo lo que está el tipo creando aquí, en esta viñeta. Y otra división diferente por página y otro estilo de dibujo. Es decir, se está ampliando la cantidad, y por ejemplo, un español, Carlos Jiménez, que es de esa generación el mejor narrador sin duda, y que, por ejemplo, veis que aquí no utiliza textos de apoyo, utiliza cuatro tiras, y te va a contar historias de la vida cotidiana más o menos, costumbrismo realmente. Bueno, aquí probablemente el mejor detective que se ha creado nunca en cómic, que es Alex Singer, hecho por dos argentinos que vivían en Europa, Carlos Sampaio y José Muñoz, y que empezó siendo detective, pero tuvo que hacerse taxista porque no le daba, y tuvo una vida muy especial. Y como veis, realmente su dibujo es un dibujo que viene de la escuela de Milton Caniff. Los blancos y negros, pero él lo lleva mucho más allá. En estos momentos José Muñoz es el representante máximo del expresionismo en el cómic, el artista más importante de esa tendencia. Bueno, esto es otro detective español con un dibujo muy clásico de Jordi Bernet. Bueno, no es un detective, este es un asesino a sueldo. Que basa en historias cortas, que hace muchos chistes, y es muy violento y como muy salvaje. Y el dibujo es un dibujo heredado de los, de Bernet, que hace heredado de los clásicos americanos de los años 30 y 40. Aquí en concreto tiene los toques de Joey Cooper o Alex Todd, que son los dibujantes de ese momento. Bueno, y para mí el personaje más grande creado nunca en Europa, que es Corto Maltese. Y esto es uno de los mejores historias de Corto Maltese. Este comienzo es un homenaje a una película de John Ford que se llamaba El delator y que pasaba en Irlanda. Y esta historia también pasa en Irlanda en el año 1918-19, cuando Irlanda está ocupada toda ella por los ingleses. No es todavía un país independiente. Y este comienzo que es, bueno, el título que es Concierto en do menor para arpa y nitroglicerina, ya tiene coña, ¿no?, para los que lo sepan. Porque el arpa, como sabéis, es la imagen de la bandera irlandesa. Y la nitroglicerina es un explosivo. Y estamos en la época de la Revolución Irlandesa. Luego ya te está advirtiendo, además que es un concierto en do menor, te está advirtiendo de qué va a ir, ¿no? Y ya te sitúa la niebla irlandesa a la noche, una tanqueta que, lógicamente, tiene que ser del ejército de ocupación inglés, y un cartel de esos de Se Busca, de Paz Finucan. Y si se busca a un tipo con pito irlandesa, está claro que es un revolucionario. Y él va y enciende el cigarrillo cortomaltese al lado y mira el cartel. Utiliza Pratt un dibujo también de la escuela Milton Caniff, pero él evoluciona hacia otro lado, hacia su propia forma de ver. Ha estado dibujando tantísimas páginas cuando llega a esta época que ya busca el menos más, ¿no? Y en esta página se puede ver su forma de narrar, que son cuatro tiras, siempre. Y como veis, todo está colocado en su sitio, que es una de las marcas de fábrica de Pratt. Este es el final de esta historia, que es una de las páginas más brillantes para hacer una despedida que os podéis imaginar. Y él ha hecho otras dos despedidas de cortomaltese con chicas, siempre, que están entre lo mejor que se puede. Esta página es que están en el sitio justo, los personajes. Si la ves toda ella, todas las masas, blanco y negro, están absolutamente compensadas. Deberían estar ahí. Y el diálogo, y ya para que te pongas todavía un poco más, están en la playa y lo que hay al lado es un esqueleto. Un esqueleto de bicho muy grande, una ballena o alguna cosa así. Pero ¿qué simula? Simula un arpa. Y está pasando el viento. Entonces, te está contando, te está sonando el arpa irlandesa en base a esa playa y le está diciendo el diálogo, que están muy bien hechos, que es muy bueno, grandísimo, uno de los más importantes dialoguistas. Están hablando de música y fue esa música la que sugirió al rey el construir el arpa. Están hablando del arpa, le está contando ya una de las mil leyendas irlandesas, a la vez que te está poniendo, te está sugiriendo todo. Y te está explicando lo que es el esqueleto de ballena. Le dice ella, ¿cuántas tonterías te cuento? ¿Veis? Para que todo sea romántico, las gaviotas tienen que acercarse. Y dice, te marcha ya es corto maltesis. Mientras va hacia su pecho y dice, sí, ¿quieres venir conmigo? Y él dice, me llamo Banshee, que es como se llama. Banshee es la bruja irlandesa. Traigo desgracia. La llevé a los dos hombres que he amado, no pude arriesgarme contigo. Y además, Irlanda necesita todos los suyos. Adiós, corto. Y corto, como veis, se va acercando hasta que sepamos qué va a pasar. Le responde y luego ya se aleja. Y una vez se aleja, ya él se queda solitario con las gaviotas, como es de suponer. Entonces es, quiero decir, cuando lo puedes contar así. Pero para llegar a esta página hizo muchas páginas antes. No de esta página, que conociendo a Pratt la hizo a prisa y corriendo. Es las que hizo parecidas en otras historias antes hasta llegar aquí. Como os decía, las revistas entran, colapsan al final de los años 80. Pero había habido un norteamericano, Will Eisner, que era el autor de Aquel Spirit, que habíamos visto antes, que vendía para los periódicos y esto. Que tuvo una idea, tuvo una idea cuando vio, cuando se enteró que había dibujantes, autores underground. Había el cómic underground. Y dijo, esto es lo que yo pensaba que podía hacer el cómic. Contar historias que no fueran de género, que no fueran de policiacas, de horror, románticas o aventuras. O de humor. Que podían contar historias realistas. Y eso en el cómic no existía. Los underground ponen, utilizando dibujos y temas y patos, Donalds y lo que sea, a contar historias de los jóvenes de ese momento. Y él lo ve y dice, por aquí puede ir un tema. Entonces hace una historia, que en realidad es un libro, que son tres historias. Muy en la onda de un escritor judío que se llama Isaac Basibes Singer. Contando historias en Nueva York. Que eran las historias en Nueva York que había realmente, que se interpretaban en los teatros judíos. Y de cosas costumbristas del pueblo judío viviendo en Brooklyn y en otros barrios neoyorquinos. Donde fue mucha inmigración hebrea. Y a él, para hacerlo, se le ocurre que lo va a editar, va a buscar un nuevo formato. Que el formato sea más pequeño. Fundamentalmente porque era también más barato de editar. Y busca editores. No encuentra ninguno que lo quiera editar y lo autoedita con una plataforma editorial de estas que hay. Que conocéis todos que hay ahora. Pero entonces también había en Nueva York. Y no tiene ningún éxito. Es decir, esto, si lo hizo en el año 76, 70, no recuerdo los años. Bueno, es de mirar y es muy fácil. Cinco años después lo podías encontrar saldado en las librerías de Nueva York. Y eso lo hizo 3.000 ejemplares. Que, comparados con los 500.000 que debía estar tirando los X-Men cada mes. Entonces, pero esto, justamente, iba a ser uno de los inicios no pretendidos o no una conspiración para que el cómic sobreviviese cuando las revistas colapsaron. Que es que se iba a ir, iba a ser una transformación gigantesca. Se iba a ir de la cultura popular, o sea, del kiosco de venta, se iba a ir a las librerías. La alta cultura. Y esto iba a ser un cambio muy, muy importante. Como veis, lo que utiliza es algo que para él es muy importante, que es la gracia, cómo están escritos los textos, para él la forma de escribir. Y tiene razón porque en el cómic las letras se dibujan y los dibujos se escriben. No solamente están cambiando las cosas en Estados Unidos, también en Europa. Por ejemplo, esto es una página de un autor, de probablemente el autor más importante francés, en lo que llamaríamos, pasa compañero, en lo que llamaríamos la novela gráfica, por decir algo. Lo que iba a ser eso, ¿no? El cambio del cómic hacia otras historias y de otra forma. Esto es de una historia de Mont Boudouin, francés, que se llama El viaje. Y luego, por ejemplo, los japoneses de Kodanshan le diría que la hiciera en manga. Y la hizo con otro formato en el manga, ¿no? Como veis, es una historia de literatura fantástica, que no quiere decir que haya fantasía, sino que el protagonista de su cabeza salen los pensamientos que está teniendo. Y es un tipo que va a hacerse un viaje. En lugar de ir a la oficina ese día decide irse por el mundo. Y, como veis, es un dibujante excepcional, que viene muy de Alberto Brecia y de José Muñoz, básicamente. Bueno, las revistas. Esta es una de las últimas revistas que va a haber en Nueva York, que son muy grandes y llenas de diseño y de cosas. La hace un dibujante underground que se llama Art Spiegelman, y que la conjunta a su mujer, una francesa, François Mouly, la va a editar y la va a vender por el Soho y en las librerías casi muy chic y muy élite y todo esto. Y va a juntar una serie de dibujantes que hacen otras cosas diferentes a lo que es el mainstream americano. Y dentro, Art Spiegelman va a hacer una historieta que se va a publicar en entregas, y viene encartada dentro de la revista y a este tamaño pequeñito, como 17x24. Y va a ir contando la historia de Maus, que es lo que es. La historia de su padre, sobreviviente de los campos de la muerte en Europa, y que ha transformado a los judíos en ratoncitos y a los nazis en gatos. ¿Qué os contaba? Él era un experimentalista, vanguardista. Todas sus historias anteriores son jugando con la imagen, jugando con las historias, haciendo cosas muy de vanguardia. Y justo aquí cuenta una historia de forma tradicional. Tradicional en la forma narrativa, porque luego cada página es muy estudiada y está muy, muy pensada. Hay un libro que se llama El MetaMouse, donde cuenta cómo lo hace. Y yo vi la exposición de todos los originales y todas las páginas de prueba. Y yo, que creo que hago muchas páginas para hacer un dibujo, dije, joder, no hago ninguna. Este sí que hace páginas para hacer, ¿no? Y están súper, muy estudiadas. Como veis, el diseño de los personajes, pues es Mickey Mouse. Las dos orejas y el redondel. Lo que pasa es que él lo lleva a su estilo. No es el estilo Disney de trazo redondito y relamido, sino que es este. Y lo dibuja casi a tamaño de reproducción. Los originales son de este tamaño. Fue un éxito en Estados Unidos cuando se publicó. Pero, para que os tranquilicéis, os diré. Cogió los encartes, los juntó y se fue con ellos a Europa. Se vino a... bueno, se fue a Europa. Europa pasó por España y pasó por Francia. Francia, que es el otro gran país de Occidente que produce cómics, junto a Estados Unidos. Y fue a mostrarlo a los editores para que se lo publicasen en Francia. O sea, todas las editoriales lo rechazaron. Todas. Y Muján, el editor de Asur, el tipo más importante y más influyente del cómic francés en ese momento, el redactor jefe de Casterman, le dijo, están bien los bocetos, ¿cuándo vas a dibujarlo? Eso es un mouse. O sea, que tranquilizados, porque por muchos rechazos que os hagan... Yo le dije, ¿qué tal, no sé qué, en Angoulin? Y dije, a Spiegelman. Y me dijo, sí, lo había conocido junto a Paco Taibo en Barcelona. Porque él sí conocía a Taibo. Y me dijo, ¿qué tal? Y dije yo, me han rechazado cuatro veces pinturas de guerra. Dice, el ja, 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 y me contó esta historia. Cuando lleves 40 en Francia como yo, me vienes a hablar. Bueno, esto es lo mejor que hicieron los norteamericanos en los años 80 y para después. Esto es el 90 y llevaban 10 años, o sea, que empezarían en el 82 con el fanzine y luego fueron publicando. Los Van Rockets, que son tres hermanos, pero dos que de verdad son los que trabajan mucho, que son Beto Hernández y Jaime Hernández. Son mexicanos, son de origen mexicano, pero no hablan una palabra de español. Porque sus padres, que eran emigrantes a Los Ángeles, tuvieron la buena idea de que para que pareciesen norteamericanos no hablasen mexicano. Y claro, cuando tú los ves, dices, son mexicanos, que son como la caricatura de un mexicano afuera. Entonces, lo que sucede es, gracias a que sus padres hicieron eso, pues solo hablan un idioma. Si les hubieran enseñado su lengua materna, ahora hablarían la de 40 países más. Pero bueno, pero crearon esta serie que hay una parte que se llama Locas, que es de Jaime Hernández, que es un dibujante excepcional. Es un draft man, que dirían los americanos, brutal. Y Beto, que a mí me gusta más, sus historias. Y es un dibujante que me resulta súper sensual, además muy muy bueno. Y que es para mí, si no el mejor guionista americano, de los mejores. Tiene una saga que se llama Palomar, que sucede en un pueblo en la frontera, en México, en algún lugar, que se llama Palomar. En que van pasando historias y a lo largo de los libros nos va contando la historia de toda la gente que hay allí. Está muy influido por la forma de contar de los culebrones en televisión, pero cuenta otras cosas. Entonces... Los culebrones son telenovelas. Aquí son telenovelas. Bueno, telenovelas. Traducción es importante. Y tiene el... Como ahora está en libros, un libro de la serie, que creo que es el tercero, de Beto, que se llama Río Veneno, Paison River, Río Veneno. Es magistral. Es probablemente una de las mejores obras que se han hecho en Norteamérica, nunca en cómic. Que lo recomiendo totalmente porque hay en Amazon, seguro que lo hay, porque está editado... Bueno, esta es una de las páginas de uno de ellos, de Jaime, el que es un dibujante excepcional. Que la historia es de... Aquí son Hopi y Maggi, que son dos lesbianas, que sus tías son luchadoras de wrestling. Y están... Tienen historias mucho más de vida entre ellas y están verdaderamente bien. Bien, y este es Gilbert Beto Hernández, que ya os digo que para mí es un ídolo absoluto. Y que la primera... Que sus historias se llamaban Sopa de Gran Pena, en la traducción. Y bueno, como veis es un pueblo que siempre es... Y dibuja unas chicas preciosas y tiene un personaje que es fantástico, se llama Luba. Y es bañadora, baña gente. Y es adorable. Bueno, esta es para mí la mejor novela gráfica española, es esta. Que se llama Trazo de Tiza, de Miguelán Soprado. Y está publicada todavía en las revistas, en entregas. Esta es la portada de la primera edición española. Pero ahora son otras las portadas, otros los más pequeñas. Me decías que era más pequeña la tuya, la edición. Pero bueno, esta era la original. Otra novela gráfica muy interesante americana es esta de Charles Barnes. Que se llama Agujero negro. Y que es lo mejor que hizo y ahora es un libro también. Y es una historia de adolescentes como muy David Lynch. Que os la recomiendo también. Este es su dibujo. Tiene un pasado a tinta que es brutal. Bueno, en Europa, el otro gran movimiento que hubo, cuando colapsan las revistas, no solo económicamente sino también creativamente, hay un grupo de jóvenes, siete autores, que como no logran publicar en un sitio, deciden autopublicarse, crear su propia editorial y publicar sus libros. Y como eso no le iba a dar mucho dinero o ninguno, intentar publicar, conseguir trabajos paralelos. En revistas o en lugares que pudieran hacer historieta o ilustración o lo que fuera. Y deciden que como editar es muy caro todavía y el mainstream francés, ya sabéis, son como los libros de Asterix o de Tintín. Son 46 páginas, color, portada de tapadura y eso se vuelve muy caro. Ellos dicen, bueno, pues vamos a ir a como el mouse, así de pequeñito, blanco y negro. Y entonces saldrá más barato y lo que es la revolución. Y bueno, ya estamos hartos de historias de aventuras, de fantasía heroica, forzudos con una espada cortando cabezas a dragones que están tratando de abusar de jovencitas cetonas, bla, 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 bla. Entonces vamos a ir hacia el realismo y contar historias nuevas. Y lo que se les ocurre en ese momento es entrar dentro de lo que no era pero iba a convertirse en un género nuevo, que es la autobiografía. Si cuento lo que me pasa o me ha pasado, eso es real. Luego eso ya le está añadiendo un plus a lo que vaya a contar. Y más o menos los más importantes van a hacer autobiografía. Este para mí es el libro más importante de la autobiografía de la asociación. No está publicado en español. Yo lo he intentado pero no he conseguido que lo hagan. Y yo le dije a Menú que yo se lo rotulo porque hay que rotular la mano el día que lo consigamos, que será un coñazo. O sea, que no sé para qué lo prometí. Pero si se publica prometo que si puedo lo haré. Esto es como él lo hace dentro. La autobiografía si se hace de verdad yo no os la aconsejo. Porque si la hacéis autobiografía de verdad acabaréis mal. Hacer la autobiografía esta que hacen de niñas de 19 años que su mayor problema es muslos gordos o mi novio no baja la tapa del váter. Que son ahí todo lo que quieras. Pero si te metes en una autobiografía te metes en un terreno minado. Este libro, el libro de familia, fue utilizado por la exmujer de Mení en el juicio de divorcio. Perdió a sus cuatro hijos y no puede volver a hacerlo. Sigamos. Esta es otro tipo de autobiografía que no te meten tantos problemas. Es la de otro de los de la asociación. Luis Trondheim. Que lo que va a contar, aquí lo que está contando, bueno, es el pajarraco de gallo, es él. Y los otros son los otros de la asociación y está contando cómo crearon la asociación. Y está muy bien, es muy divertido. Este es David B., que es junto al libro de familia, hace una historia que se llama La ascensión del alto mal. O sea, epiléptico en español, la epilepsia. Su hermano es epiléptico y cuenta la historia de él con su hermano y sus padres desde que son niños. Desde el tomo 3 sus padres no le hablan. Persepolis. Bueno, esta editorial que sus expectativas de ventas en Francia eran sus libros entre 400 y 800 ejemplares. Es decir, 400 si iba a ir mal y 800 si iba de puta madre. De repente publicó una historia que tuvieron muchos problemas para decidir si la publicaban. Porque eran 7 y tenían que ponerse de acuerdo si publicaban un libro de otro los 7. Entonces David B. era muy amigo de Marjanes Atrapi, de esta chica. Y dijo, hay que publicarlo, hay que publicarlo, hay que publicarlo. Bueno, cedieron y se publicó. Este es el cuarto, pero se publicaba también en formato pequeño y pocas páginas. Se publicaron 4 que luego se convirtieron en un libro entero. Resultó el mega éxito. O sea, si hay una novela gráfica en Europa famosa es Persepolis. Digamos, siempre que se dice Maus, Persepolis, bla. Bien. De repente vendió un millón de ejemplares. Con lo cual se convirtió, no solamente la editorial, se convirtió en una mina de oro. Pero que no se podía llevar el dinero porque habían hecho la editorial por una ley francesa. Con la cual no puedes repartirte la pasta cuando la ganas. Sino que tiene que reinvertirse en la propia editorial. Con lo cual pudieron empezar a publicar todas las locuras que se le ocurrían. Cosa fantástica y maravillosa. Bien, la autobiografía. ¿Qué cuenta Mahane Satrapi? Mahane Satrapi es una emigrante iraní que ha vivido la historia de la llegada de los ayatolas a Persia, a Irán. Y lo va a contar con este tipo de dibujo. Bien. Evidentemente, no se llama Mahane ni Satrapi. Por si utilizara su nombre, tendría repercusión en su familia en Irán. Luego mejor no hacer autobiografía. Bien. Y lo que cuenta es su infancia allí. Y lo utiliza con un tipo de dibujo que, los que admiran enloquecidamente los dibujantes realistas de la DC dirán, no tiene ni puta idea de dibujar a esta chica. Bueno. Pues lo hace maravillosamente. Porque lo que quería contar fue capaz de que lo encontrasen maravilloso a un millón de personas. Luego sí sabía dibujar. Lo que pasa es que no seguía las tendencias académicas de dibujo realista impuestas en ese momento. Sino hacía su propia obra. Y funciona maravillosamente. Porque tú sufres con la chica, te diviertes con ella, lo entiendes todo. Es genial. Es una narradora que utiliza este lenguaje. Y que no quiere que le digan, joder, que bien dibujas, tío. Otros que hicieron autobiografía son otros dos tipos geniales que se llaman Charles Viverian y Dupuy. Que, bueno, aquí hacen, ellos hacían álbumes de un personaje, Messier Jam, típico franceses, de 46 páginas grandes y tal. Pero un día dijeron, vamos a hacer uno como estos amigos nuestros de la asociación. Y contando, como ellos, en librito pequeño y blanco y negro, cómo vamos a hacer el tercer libro de la serie. Vamos a contar qué nos pasa mientras hacemos un libro, un álbum de cómic. Y deciden hacer este libro que es maravilloso de leer. Como veis, dibujantes de cómic significa que eres un marciano que acaba de bajar a la tierra. O sea, ya es una declaración de principios la portada. Y dentro dibujan así. Bueno, cada uno dibuja de una forma. No sabes cuando dibujan juntos y escriben juntos qué ha hecho cada uno porque es imposible. Pero en este libro se lo dividieron. Viverian hizo uno, una parte, y Dupuy hizo la otra. Porque sus problemas personales eran diferentes. A veces cuentan cuando los invitan juntos a un salón de cómic y lo que les pasa allí. Y otras veces cuentan su vida personal. Con lo cual se lo dividen y ves cómo dibuja cada uno. Y van contando sus problemas ahí. Como aquí, digamos, su parte de vivencia no relacionada con crear el libro es muy menor, no tuvieron problemas con el libro. Bueno, el único problema que tuvieron es que su editorial, una editorial muy potente, le dijo, no, no, ¿cómo lo vais a publicar con esta gente? Con la asociación. Tenéis que publicar con nosotros que somos vuestros editores. Y ellos tuvieron un drama. Pensar, ¿qué hacemos? Publicamos con estos. Era antes del éxito Persépolis. Vais a publicar con estos que si tenéis mucha, mucha suerte vais a vender 800 ejemplares. Luego vais a haber perdido el dinero. En lugar de con nosotros que con muy, muy, muy mala suerte os venderemos 10.000. Y ellos dijeron, bueno, hay que decidir. Nos hemos comprometido con los compis de la asociación a que lo publicaban ellos. Y ahora, y parte de esta decisión es lo que se cuenta en aquello que os enseñé anteriormente, que os dije que era de Trondheim, que él se pintaba como un gallo, y los otros animales por allí es la discusión que tienen. Ellos la cuentan aquí desde el punto de vista y Trondheim la cuenta desde el otro. Lo publicaron en la asociación, como veis, al final. Lo que quiere decir que por una vez ganó el honor contra el dinero. O sea, cosa que está muy bien. Deben llevar arrepintiéndose desde entonces. Bueno, aquí hay otra autora. Y creo que es la primera autora. Bueno, no, Satrapi era la primera, está la segunda que aparece. Esta es canadiense. Ya no hace cómic. Pero se autoeditó un montón de libros. Julie Doucette se llama. Contando su vida. También son autobiográficos. Lo que pasa es que esta, yo creo que no se ha metido en ningún problema. Aunque bueno, las cosas, supongo que no se nos llaman a su madre. Porque su cómic se titulaba Mi Coño. Lo cual ya supongo que era también una declaración de principios. Y no sé si sus padres lo verían. Pero era muy desinhibida la chica. Y tiene uno de ellos que lo juntó todo. Que se llama Mi Diario en Nueva York. Que es súper divertido. Bueno, esto es otro de mis ídolos. Que es Eddie Campbell. Eddie Campbell es muy conocido. Porque es el dibujante de una... De la mejor obra quizá para mí. De Alan Moore. Que se llama Frongel. Pero antes de hacer Frongel. Era un tipo que estaba haciendo autobiografía. Desde los primeros años 80 en Inglaterra. En libros prácticamente autoeditados. Y en fanzines. Y que se tuvo que ir a vivir a Australia. Porque conoció a una chica. Y era de Australia. Y se fueron para allá. Y hizo su vida allí. Pero como os digo ha tenido una muy larga carrera. Bueno, sus libros también están en español. Bacchus. Que es su personaje más conocido. En blanco y negro. Y Alec. Que es su autobiografía. Bueno, sus relatos autobiográficos. Y hizo este. Que era el último en Colorines. Que se llama eso. El destino del artista. Más o menos. Y bueno. Cuenta. Pero en Colorines. En este caso. Cómo es su vida en ese momento. Otra forma de... Que encontraron los de la asociación. Es el diario. Que haces tu diario. Bueno, también es real. Y lo puedes editar. Y no tienes que seguir ninguna norma. De cómo dibujar un cómic. En viñetas. Lo haces como te da la gana. Este es el desfart. A mí son los que más me gustan. De los que hizo la asociación. De hecho, yo hice dos. Copiando el diseño. A Jean Criston Menú. Que lo pone. Y dijo. El coño. Me has copiado. Pero es el único que ha puesto. Que me has copiado. Todos los demás. Me han copiado sin decir nada. Y el diseño. Y está muy bien. El principio de Sfar lo hacía basándose en instrumentos musicales. A él le gusta mucho hacer música. Pero está tan dotado para la música como yo. Es decir. Oírle tocar la guitarra. Es pedir por favor. O el suicidio. O la eutanasia. O que lo maten. Lo que te permita tu religión de las dos cosas. Entonces. Pero él no por ello deja de insistir en tratar de convertirse en virtuoso de todos los instrumentos. Uno se llama piano. Esta armónica. Bueno. Así. Esa era su mujer en esa época. Ahora está divorciado. Y está lloriqueando todo el día en los diarios. De. La mujer. Con la que se va muy bien. Pero no sé qué. Y le va a llorar de que quiere una novia que a él no le quiere. Y cosas. O sea. Lamentable. Pero esta época es gloriosa. Y como veis. No se anda con leche. Se pone ahí. Joan Sfar. Una armónica en el tejado. O sea. Como el violinista en el tejado. Él se siente grande. Con el tema. Pero ya os digo que oírlo. Porque en algún salón. Se juntaba con otros de la asociación. Y trataban de tocar. Y era súper complicado. ¿Veis? Esta es otra forma dentro de su diario. Como veis. Está reproducido de una libreta de rayadas. Sin más. Bueno. Este es el otro dibujante de manga. Que os dije. Os había dicho. Hay dos. Que me gustan muchísimo. Uno no os dije cuál era. Es este. Yasuhiro Tatsumi. Que conocí. Bueno. Este lo conocí un poco más que Aurosawa. Porque estuve con él una semana. En una ciudad española. Se llama La Coruña. Y por ejemplo. Aquí cuenta. Es un tipo que inventó el underground. En el manga. El Gehika. Que se llama allí. Y lo inventó. Eran historias muy realistas. Cortas. Y están editados en español. De historias. Como muy de la posguerra japonesa. Los soldados americanos yendo de putas con chicas japonesas. Las noches. Muy heavy. Supongo que eran económicamente un desastre. Porque seguro que no pasaban de los 200.000 vendidos así. Lo que quiere decir en Japón que estás muerto. Porque no vendes un comino. Pero hubo un momento que decidió hacer su vida también. Contar su vida. Y cuenta. Que es un dibujante. Os lo recomiendo. Para los que agraréis el manga. Y queréis hacer el dibujante manga. Y esto es otra autobiografía famosa. Hende Hiroshima. Ahora se llama Pies descalzos en español. Que son tropecientos mil tomos. De Nakazawa. Que es un niño que estuvo en una de las explosiones de las bombas atómicas. Entonces va contando la anterior de su familia. Que era anti. Era antimilitarista. Antibelicista. Lo mal que lo pasaron. Y luego. Bueno. Así es por dentro. El gen de Hiroshima. Esta es la primera edición europea. Que era en Francia. Y era un desastre. Otra muy interesante. También de manga. Es esta. En la prisión. Es que yo tengo la editorial. Es mi editorial en Brasil. Entonces como allí me los daban gratis. Y el brasileiro es muy fácil de leer. Pues yo los tengo ahí. Porque. Ya sabéis que el. El dibujante de historieta siempre nada entre la pobreza y la miseria. Entonces. Todo lo que te regalan. Tú lo coges. Y este es muy muy bueno. Cuenta su historia. Él dice que no. Que es que era coleccionista de armas. Y por eso tenía tantas en casa. Pero. Va. Podría haber tenido yo que sé. Alguna pistola de pirata. Lo que tenía todos. Pues era de ACOA 47. M16. O sea. Tenía para invadir un país pequeño. En su casa. Entonces. Lo llevan a la cárcel. Y cuenta. Su historia en la cárcel y tal. ¿No? Él asegura que es inocente. Y que es coleccionista. Esta es otra forma. De lo que hace el cómic. Ya. En su evolución. Que es el. El periodismo. En cómic. Que es lo que va a hacer Joe Sacco. Y hace una cosa nueva. Que es. Periodismo en cómic. Porque el cómic. Ya no era algo. En que. Lo que había que hacer. Era terror. Humor. Policiaco. Aventura. No sé qué. Para niños. O en los periódicos. Es algo que puedes hacer con él. Cualquier cosa. Y esta es la demostración. Él se fue a Palestina. Y lo que había allí. Lo contó. A su manera. Tiene un estilo muy underground. Porque viene de ese movimiento. El underground. Es la forma de decir. En tu estilo de dibujo. Esto es para adultos. Esto no es para niños. Es la. La declaración de principio. Es. Esto. No es para niños. Esto no es un cómic. Una historieta tradicional. Es el estilo. En Corea del Norte. Antes de que Tran. No nos demostrase. Que era un gran país. Y tal. Pues era un sitio. Donde no se podía entrar. Y si entraba. Se entraba sin cámara de fotos. Pero. Tenían una cosa. Tenían. Animadores. De. Animación. O sea. Estudios. Dibujos animados. Con los animadores. Más baratos del mundo. Con lo cual. En esta locura. Que suele dar en los países. Estos capitalistas residentes. Los franceses. Que hacen mucha animación. Los americanos. Se gastaban un montón de dinero. En. Hacer que el dibujante famoso. Diseñase. Hiciera los diseños. Que los. Blablabla. Fueran los mejores. Y luego. Cogían todo eso. Y lo mandaban animar a Corea. Con lo cual. Es fácil. Veis. Esos dibujos animados. En que hace así el personaje. Y los ojos. Se le quedan un rato atrás. Hasta que vuelven. Animado en Corea. Lo tenéis claro. Bien. Pero el tema de Corea. Es que. Para que. Como. Hacían muchas cosas de esas. Decidieron. Los franceses. En este caso. Que mandarían. A un tipo. Que vigilase. En el estudio. Que animaban bien. O que se parecía. A lo que habían mandado. Entonces. Gil. Que era un animador. Canadiense de origen. Francófono. Se fue allí. Tuvo que irse allí. Tres meses. Y claro. Cámara de fotos. No podía. No podía llevar. Pero. Claro. Se puede llevar uno. Su libreta. Y su lápiz. Y en cuanto te llevas eso. Un dibujante. Que come. Y ya se jodió. Porque ya cuentas lo que ves. Entonces. Lo que hizo en este libro. Que se llama Pyongyang. O sea. La capital de. Fue contar. Como era la vida. La vida que él estaba teniendo. Y viendo. En Corea del Norte. Con lo cual. Se convirtió. En uno de los dos. Grandes mega éxitos. De la asociación. Porque esto lo publicó. También la asociación. Los dibujantes aquellos. Otro italiano. Que ha hecho. Un par de libros. Que son muy interesantes. Él está muy loco. Es Yipi. Este es ese. Que también cuenta. Una historia de su padre. Bueno. Este es el frongel. Del que hablábamos antes. De Eddie Campbell. Y Alan Moore. Que para mí. Es una de las grandes. Novelas gráficas. Por eso. Está concebido. Como un libro. En que. El guionista. Los autores. Cuentan. Bueno. La idea. Que. De Jack el destripador. Tiene Alan Moore. Hay muchas teorías. Sobre quien era. Ya sabéis. Y él mantiene la suya. Que era el médico de la reina. Y por qué. Pues que él cuenta. Por qué. Él llega a ese. Convencimiento. Y te cuenta. Esa historia. Haciendo muchos paralelismos. Muy bonitos. Del tipo de. Esa misma tarde. Que estaba pasando esto. Estaban haciendo. En Austria. Adolf Hitler. Y enlaces así. Para que te des cuenta. Que no estabas hablando. De un pasado. De las cavernas. Sino que estaba. Te está contando algo. Que estaba sucediendo. En un momento. En que el mundo. Estaba como estaba. Y que hay algo detrás. Detrás de cada hecho. De ese tipo. Había cosas. Que Moore. No le pasaba. Que para describir una viñeta. Usaba diez páginas. Un folio de diez páginas. Para decirle. Lo que quería que dibujase. Y que luego. Se olvidaba. De indicarle. Qué puente de Londres era. Por el que estaban pasando. Y él se lo tenía que buscar. Bueno. Esta es. La española más famosa. Que es Arrugas. De Paco Roca. Que en realidad. Es un encargo. De una colección francesa. De álbumes. Que el tema de la colección. Es las enfermedades. Ya le tocó Alzheimer. Y en Francia. No funcionó. Y en España. Es un mega éxito. Genial. Y en Italia. Y bueno. Esto es otra forma. Es Chris Ward. Que es como el autor. Fetiche. Ahora. Americano. Y tal. Que también es raro. De cojones. Que también tuvimos. Pero. Es un tío. Encantador. Y genial. Por otro lado. Sus cómics. Están llenos de viñetas. Sus páginas. Que tienes. Que leértelas todas. Para. Entender bien. Lo que pasa. Y. Y que sus historias. Son de Chris Ward. Es que es muy difícil. Y. Hace su propio. Sistema. Este. Con la página. De Hugo Pratt. Del. Del. Irlanda. No tiene ningún. Punto de encuentro. O. O. Con la de Enric. Si. O la primera. Que ni siquiera había. Divisiones. Entre las viñetas. Y. También es un cómic. O. Los diarios de Sfar. Bueno. Siempre vendrá un purista. Que dirá. Porque. Eso no es cómic. Y entonces. Yo siempre utilizo. Para ver si es cómic o no. La prueba. De la madre. De Milán Soprado. Él siempre cuenta. Que es su madre. Lo único que conocía del cómic. Era. Asterix. Quizá. Y. Pero. Cuando alguien le decía. Esto no es cómic. Por ejemplo. Un Sergio Topi. Que era un dibujante italiano. Que. No dividía en viñetas. Ella. Su madre decía. Que va a ser esto. Hijo mío. Un te veo. Y. Cómo era posible. Que su madre. Que no sabía nada de cómic. Supiera que. Que aquello era un te veo. Y. 25 expertos. En el tema. No se pusieran de acuerdo. En si aquello lo era o no. Con lo cual. Lo mejor siempre es. La prueba de las madres. Si tu hijo te dice. Que es ciencia ficción. Lo que cualquiera te dirá. Que es ciencia ficción. Pues esto es igual. Como veis. Es otro. Y ha influenciado. Mucho. Mucho. En los últimos años. A muchos autores. Esta es otra página. Y es muy amado. Por los profesores. De lingüística y estructuralismo. De las universidades. De todo el mundo. Porque aquí. Supongo que tienen un mundo. En cada página. Para. Entrar. A desarrollar. Toda teoría estructuralista. Venida de las universidades norteamericanas. Que tengas a mano. Bueno. Luego aquí. Un libro de teoría. Que se inventó. Will Eisner. Y sobre todo. Inventó la palabra. El arte secuencial. Las palabras. ¿No? En la definición. Que sirve para mucho. No está muy claro. Lo que queremos decir. Porque a ver si el cine. No es secuencial. Pero. Funciona. En realidad. Si hubiera que ver. Una frase. Que lo dijera todo. La más parecida para mí. Que sería. Todo aquello que tiene. Que narra. Con solidaridad icónica. Entre viñetas. Y ya. Y otra forma de hacer. Es el Scott McCloud. ¿Cómo se hace un cómic? Que es otro de los libros básicos. Contados. En cómic. Sobre. Cómo hacer cómic. Y un poco la historia. Tiene muchos detractores. Tantos como defensores. En el McCloud. ¿Eh?